Hola a todos, soy Testa, y bienvenido de nuevo al canal. Qué ironía es esto, ¿no? Mira campeón, vamos que tú puedes. ¡Vamos que tú puedes! El mensaje habrá que entrar, pero cuando podamos abrir... Bueno, igual que un rompecandados y un... Lo que pasa es que llevan a ser muchos ferales. Para entrar hay que utilizar virotes explosivos, si no, malo sitio. Virotes explosivos. Misión, este sitio no lo he saqueado. Lo he pasado por aquí, pero no lo saqué. Alguien está rota. Colision Center. No hay tan colision. Pues venga, vamos a darle caña. Hola. Hola señora. ¿Qué tal va? ¿Bien? Ya veo, ya. Toma. 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 Vale. Toma. ¿Por un bot? ¿Para un arma? ¿Para vender el arma más cara? No viven zombis de aquí, nada de eso. Qué raro. Ambulacia. ¿Está bien? No sé qué te sale en una ambulancia. Un poquito de agua. Dame hilo. Pero una cabardina, oye. Me la pongo del tirón. Nada que no. Desbloqueado. Vale, es por ahí. Tienen que haber zombis o algo, ¿no? No puede pasar. Tienen que haber pasado, hombre. Venga, señora. Una señora voy a escondir. Un VST. Llévatelo. Y así es directamente la de pedazo. No sé por qué vino a los baños. ¿Por dónde sigo entonces? Por aquí arriba. Saltando por encima de la ambulancia. Oye, la que te ha llevado el techo. La que te ha llevado hoy. Fíjate cómo sube. Animación de subida potente. Una subida brutal. Y sí, ya sé que sabe gatear y eso. Vamos. Gateador. Vamos, vamos. Arreglado. ¿Algún otro listillo? No hay más listillos. Sí, hay algo de loot seguro. Porque yo he visto. Primero he visto aquí arriba. Toma, tira. Una batería. Esto aquí arriba. Eh, munición. Si te pilotes. Bien, está bien. Vale, cosillas que te pueden llevar. Mientras de cableado. Que no nos hace falta ahora mismo. Pero que luego la vas a usar. No la tienes si te cargas en todo. Porque para hacerla necesitas acero. Así que. Y ya la tenemos, pues. Lo mejor. Te enseño que está ahí. Señor. Ups. Qué feo es el cabrón. ¿Es un munición o qué es? Parece mierda. Literalmente, es munición. Este no me interesa tanto. Y no hay nada. No hay nada. La traca final tiene que estar aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está la traca final? Calla mierda. Arriba del todo. Esto de nivel 3. Es el mejor que lo que tengo yo. O no. De todas formas. Esto. Tenemos en el campo un montón. Personaje. Que tiene son de nivel. De nivel no tiene. Pues aquí va a tener. Ya está. Poneo todo de golpe. Hola. Mierda. El buitre. Es el que no quería que se despertase. Bueno. Se lo ha llevado bien. Tío. Que es que parece un... Unos reflejos raros. ¿No se rompe eso? Yo pienso que si vas a pasar tú, seguro que se rompe. Voy a arrastrar ellos. No está mal este sitio. No está mal. No está mal. Venga. Nos llevamos en luz. Pues tiene que ser. Bien. Interesante. De nivel 6. ¿Eh? Pero puedo tirar. Muy interesante. Ya tenemos toda la armadura de tela. Y algunas partes de buen nivel incluso. Un cuchillo de hueso de nivel 6. Bien. 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 Oye. Pues del luz no me voy a quejar. No se han dado. Modificar. Y este fuera. Colocaremos por aquí. Por ejemplo. Y ahora si activamos la misión. Y a pillar otra vez. Igual deberíamos pegar los cuerpecitos que encontramos por ahí. No le dañan. Realmente me da una pereza enorme. Y este ya podría ser algo interesante. Porque esto. Ya me dirás. Pues venga. Te damos la misión. Ya vemos que esto. No es muy complicado este sitio. Bueno. Y dos billetes. Oye. Ni tan mal. Ni tan mal. Están muy despejados. Venga. Misión. Despejado. Aquí voy a seguir una cosa molona. Ya veréis. ¿Seguro? Pues no. ¿La máquina funciona ahora? Bueno. Ahora nuestro. La mierda. Llego café. De hecho. Llevamos un montón de cafés. Llevamos un montón. No la tomas uno, tío. Esta mina. ¿Conais? Van por culo. Yo creo que recarga igual. Recarga igual porque lo hemos cogido. La bandolera. Para equiparla. Verdad que no. Ni la hemos cogido. No hemos dejado el board. Que se ha quedado haciéndose. Vaya tela. En fin. De para aquí. De para allí. No la quiero, tío. No la quiero, tío. No la quiero, tío. Es una triste, pero es que no la quiero. Lo de recochineo, ¿no? Esto es el recochineo. ¿Va? 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 tranquila y yo que me alegro y yo que me alegro no podría ser una pistola pero es que no vamos a hacer nada con la pistola porque no usamos si nos sale va a ser de nivel 1 es un mojón pero no vale para nada no puedo hacer nada con ella está por allí y todo a mí me gusta está yendo por la vía rápida y plástico no llegó por no quiero y aquí había munición munición que será para venderla pero bueno sí que se despierta los que se despiertan por el script no hay nada que hacer tío es un rollo es un rollo se despierta por el script cuando llegas a una zona pum se activa les da igual si vayas en sigilo o no porque te van a activar igual la gracia está en que cuando llegues no te vean es la gracia tiren sigilo si no ya me contarás es bastante sencillito para este tier 2 podría ser tier 1 que muy bastante lineal y bastante sencillo 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 14 15 15 15 16 15 yo oscuría que no quedan más pues yo más no he visto hasta el que he visto lo reventado hasta el que he visto por un orío vamos a abrir el loot y buscamos al último a ver dónde dónde se ha escondido ahora por ahí como una ratilla receta de laca yo me la prendo los vendajes no me interesan mucho armas y tiene que buscar al último gañán hasta el último no está y corrió todo vamos a encontrar aquí otro virote digame dónde está el último por favor se activa, tampoco nos indica dónde, qué es lo gracioso ojalá que diablos los de hilo están muy, muy bien plástico no llevo esto sí que lo quiero ver, si la piedra ya empezamos a ir sobrecargados mal esto es mal lo más también menos cargados esto me lo cargo esto me lo cargo debe estar al último, tío oh, me puedo mostrar dónde está el último enemigo por favor hay forma de que lo muestres que no te muestra dónde está el último, tío y hay alguno aquí escondido adiós y donde, si, lo hemos recorrido todo Está verde, está encendido Aquí aún está también He visto He visto, perro ¿Otro más? Hay otro enemigo más, aparte del perro ese Está por ahí para abajo, a 21 metros Perro cabrón Era otro perro, ¿no? Esto es una troleada, me voy a comer el perro, ya verás Ya lo estoy viendo, me lo voy a comer enterito ¿Dónde estás, perro? Lo sabía, no falla, ¿eh? Cabrones Y te lo ponen ahí, que hasta que no bajas, pues no se lo pone Y ya te va por culo Uff, bueno, ahora sí Ya hemos terminado la misión Podemos marchar Voy a hacer la mesa de química Por eso no tenemos pegamento Pegamento Estoy viendo los perros ahí atrás Estoy viendo los perros ahí atrás Se descuida, pues te la lía Estás corriendo para el vendedor Estas misiones aún son entretenidas esperemos cuando vienen las misiones de tier más alto que ya volverá un rollo el lanzo de hierro o analgésicos, analgésicos es que tengo 26 pero es que esto era una mierda damos analgésicos y si me dejas un momentín me ponga el teléfono a cargar 5 de ácido nos falta uno de ácido, mira que he pillado todo el que he visto por ahí lo he pillado falta uno, que cabrón, siempre lo ponen complicado vamos a desmontar coches los coches en la ciudad por la noche no suena mal, ¿no? tenemos las parcelas agrícolas vamos a coger las semillas y las colocamos arriba esto es 2 de lucro vamos a poner aquí por ejemplo millas cuando crezca pues a ver que sale a ver que sale yo no me creo nada ya entonces necesitamos bebida y de comida tenemos ahí bastante con esto ya se llena a tope vale, le damos café la llave que hay que poner más mods porque que mods le podemos poner a la llave muy bien eso es mechanical parts, pegamento ms de química para hacer el pegamento ahora aquí rateando igual y cambiar los mods de una revienta a otra llave porque la que tiene el guchillo no se puede hasta no quiero quitar el de esto sí que solo tenía que quitar lo que pasa es que no tenemos más para hacer es que hay que pillar una vez vamos a desmontar coches y ya está llave verificar cogete chuche no tengo chupar pues nada herramientas armas herramientas ropa esto personaje personaje quitarle la luz se pone la gafa de nocturna oh niebla una mierda bueno nosotros deberíamos ver bastante nos podemos ir a la zona por ejemplo aquella de allí siguiendo la carretera que ve muchos coches por ahí adelante y los desmontamos del pilón y viene directo para acá el cabrón yo sé que hacemos mucho daño y tal pero... esto como para reventar un oso no creo no pero no la jugamos igual nos toca salir corriendo igual nos toca salir corriendo bueno así no creo que podamos hacer así no creo que podamos hacer bueno espera ¿se con un zombi ahora? hereza no tío es lo que pasa es como... retiro déjate pero normal parecía final por lo del oso es una cosa que me tiró un poco mosqueado si nos vamos a pegarle mochazos y no lo reventamos me va a tocar llorar y no me hace mucha ilusión se da la vuelta al oso y a probar a ver qué pasa que carga por favor no creo que aguante mucho esto me tiene una cabeza ahí se queda atascado y la nuestra descubre que pegándole al árbol acaba antes mal asunto hay mierda no se muere duro el tío fechazos complicados venga vamos parece muy enfadado piensa que es como un cerdo gigante vamos vamos que ya cae que ya cae que ya queda poco ah venga ha caído oh tío máquinas hemos reventado un oso a flechazos grande grande si señor se ha tirado toda la carnaca que bueno a flechazos 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 a flechazos